Yo creo que Añorga lleva muchos años que hubiera necesitado un plan especial, porque no es un barrio más de San Sebastián, es un barrio muy diferente, con una gran industria, que es Cemento Rezola, que se quiera o no se quiera, aglutina al barrio, un barrio muy concentrado en Añorga, chiqui, pero luego disperso por las laderas, y por tanto, durante los últimos años Añorga hubiera necesitado un plan integral de rehabilitación. Eso no ha sido posible, por distintas razones, y en los últimos cuatro años se ha intentado hacer algo, pero se ha ido despacio, para mí muy despacio. Estamos viendo ahora, y durante, creo que llevan más de un año, las obras de acondicionamiento de la buletización de Añorga. Yo la conozco bien, en su momento fui uno de los defensores, como viceconsejero del Gobierno vasco, de que se hiciera, cuando hicimos el nuevo trazado del Topo o de Euscotren en el barrio, y creo que es demasiado tiempo en obras, y que Añorga se merecía mayor cariño y mayor atención. A Añorga, primero, lo que necesita es respetar su forma y ponerla en valor. En la vida, muchas veces, un barrio tiene unas características determinadas, pero no se tiene por qué parecer a otro. Lo que hay que hacer es poner en valor aquello positivo que tiene la iglesia donde estamos ahora, el campo de fútbol que tantas figuras, incluso la Real Sociedad ha tenido, y tan vinculado ni tanta fama tiene, la propia estación de Euscot, la estación y el apeadero de Recalde. Bueno, sus características, necesitaba quitarse la carretera nacional, porque dividía y segregaba totalmente el barrio, necesita desarrollar todo lo que es Atocharreca, pero bueno, de forma razonable, igual hay que empezar a pensar que no todo tiene que ser villitas, porque es imposible de vender, y lo peor es tenerlo vacío. Y luego, es muy importante hablar de Loretoqui, si Loretoqui tiene que estar o no tiene que estar, pero cómo está integrada en el barrio. Yo ahí lo digo claramente, yo no sé si es mejor que esté la yeguada o es mejor que sea un parque, lo importante es que sea un espacio verde, pero sí que tiene que estar integrado en el barrio. Hoy en día, Loretoqui no está integrado en el barrio, y por tanto, en ese sentido, no es positivo. Y ahí hay que conveniar y acordar, en este caso, con el Ministerio de Defensa, con el Gobierno de Madrid, para que ese espacio como Chillidalecu sean espacios que también sean elementos distintivos del barrio de Añorga, pero son barrios, son zonas muy importantes y que le darían mucho prestigio al barrio. Y uno de los problemas de Añorga es que ir andando de un sitio a otro era un peligro, y es muy dificultoso. Eso, en parte con el videogorri, se ha logrado, pero ese videogorri hay que comunicarlo con las artes, y ese videogorri hay que mejorarlo en su conexión con el antiguo y con el barrio de San Sebastián. Eso es fundamental, recuperar un espacio peatonal, un espacio cívico, un espacio público de calidad. La segunda cuestión que hay que abordar claramente es cómo dotamos de los equipamientos que ya existen, los ponemos a la altura de lo que tiene que ser, en el siglo XXI, la dotación de equipamientos de un barrio. Y lo tercero, poner en valor sus características, como decía antes. Esos espacios verdes culturales que tiene, como es Chilledalecu, pero también todo el entorno, bueno, llegar a la zona, digo la marca porque no me acuerdo ahora el nombre, pero donde está Declatón, la calle Fernando Mújica y demás, bueno, yo creo que esos son añadidos al barrio, que generan puestos de trabajo, pero que hay que integrarlos mejor en el barrio. De momento, no están, desde mi punto de vista, suficientemente bien integrados. Y luego tenemos varias asignaturas pendientes. Recalde es una asignatura pendiente, todo lo que es las antiguas instalaciones de Coca-Cola y demás, que parte son de la Sarte, y por tanto hay que conveniar y acordar con otro ayuntamiento y con la Diputación Foral, y hay que hacer una actuación integral. Yo siempre he tenido dudas. Yo no creo ni que la incineradora es la mejor solución ni la única, ni que tampoco es la peor ni la imposible. Yo siempre he tenido la impresión, y siempre lo he defendido personalmente, de que Guipúzcoa por sí sola, no sé si tiene materia crítica, residuos suficientes, para poder mantener una estructura de una incineradora determinada. Yo ahí tengo una concepción de país, que no entiendo por qué otras personas no la plantean. Euskadi ya tiene una incineradora, que la tiene en Bilbo. Una incineradora que además necesita crecer para ser económicamente sostenible, como se dice ahora. Bueno, yo soy de los que piensa que Galicia tiene una, y la basura va desde Vigo hasta la provincia de La Coruña en tren, que es una cosa mucho más sostenible. Bueno, ¿por qué no en Euskadi llegar a un acuerdo similar si fuera necesario? Con lo cual, lo de que le tocara a Zubieta o le tocara a San Sebastián, yo nunca lo he entendido del todo muy bien. Sí creo que, sin embargo, en la situación en la que estamos ahora, es la peor de las situaciones, porque ahora no hay ninguna solución. Y cuando no hay ninguna solución, el problema se nos vuelve contra nosotros. La basura hay que tratarla, hay que hacerlo lo más ecológicamente posible, pero no la podemos dejar en las calles ni en vertidos innecesarios. Añorga tiene muchas posibilidades. A Tocharreca se diseñó como un barrio residencial modelo Iparralde, modelo Biarritz, Daya, no sé qué. Bueno, eso es muy bonito, pero es muy caro. Y cuando eso es muy caro, la gente joven no tiene posibilidades. Ojalá hoy en día tenga trabajo, hoy en día se convive además en pareja o no, también hay derecho a la libertad individual y por tanto hay que ofrecer soluciones más sencillas. Que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, aunque no sea una vivienda de 150 metros cuadrados, con jardín y piscina. Entonces yo creo que en Atocharreca el ayuntamiento debe hacer una modificación de plan general. Estaban previstas viviendas, como decía, bifamiliares, igual lo que quieres a viviendas de tres o cuatro alturas, donde haya apartamentos de 60 metros cuadrados, donde la gente pueda empezar a vivir. Eso que supondría una solución para los jóvenes que me decías de Añorga. Y yo creo que a Añorga le daría algo muy positivo, y es que lo convertiría en un barrio joven. Y de los barrios jóvenes surgen ideas. Yo soy de los que creo que los políticos no tenemos las soluciones para todo. Y tampoco las tenemos que tener. Pero sí tenemos que estar atentos y ser capaces de escuchar las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente es que la gente joven pueda tener su trabajo y su vivienda y nos diga, oye, pues quiero que en Añorga tengamos un centro cultural. O creo que en Añorga puede haber un ciclo de cine. Y queremos que en Añorga, pues porque hay masa crítica, porque hay gente con inquietudes como las vuestras, de nuestra página web, de informar, de llegar a la gente con los temas que le preocupan. Bueno, yo creo que todo eso lo tenemos que fomentar. Y hemos vivido un poco de espaldas a la sociedad, también porque la situación de violencia pues tampoco ayudaba las cosas como son, pero ahora estamos en otra etapa nueva. Una etapa donde se puede hablar con normalidad, cada uno con la opinión que tenga, y tenemos que recuperar esos espacios de libertad.